Buenos días, hoy es viernes y creo que es 6 de agosto, estamos con los amigos de Mar del Plata y su amiga Perrita, son tres pescadores y acá tenemos al amigo de Villalonga, incondicional, y Sandra Hay un montón de pasto, está nublado, un poco de viento norte, pero por suerte tenemos pique y muy buen tamaño Recién llegamos Vamos a ver cómo sigue la jornada, por ahora hay que esperar un poco que pase un poco de pasto, hay mucho pasto Recién charlé allá al fondo donde está Fernando Riera con gente y me decía lo mismo Así que bueno, vamos a ver cómo acontece esto Bueno, a medida que sube el agua, sigue, por suerte seguimos teniendo pique y sigue saliendo basura Acá vamos a preferir que se ande a pesque con las cañas, yo puedo filmar, atender a los clientes y encarnarla y tirarla Viene bastante lindo el pique, ojalá que no se corte, pero no se pueden tener mucho rato las líneas en el agua porque se llenan de basura Pero bueno, por ahora es totalmente pescable Bien, ahí veo uno más o menos mediano, sería el primero que sale más o menos mediano, ya el de abajo es el tamaño que estamos sacando hasta ahora Hermoso Matungo abajo Bueno, tenemos pescado acá Para variar el tipo un triplete ¿Viste? Muy bien Triplete Muy bueno ¿Viste? No Gracias por ver el video Bueno, Fernando, ¿qué es lo que pasa acá? Picó en una línea y en la otra O sea, se agarró de dos líneas, mirá Ahí se ve clarito No, no al suelo de dos anzuelos de la línea No, 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 son dos líneas De una línea y de la otra Son dos líneas Está voraz, ¿no? Está voraz, ¿no? Mirá que pescado Caso 44 Ya no, estoy jugando Voy a salir y esperaste un poquito ah bien Tío antes, clima la mano Va llegando, ¿no? Espectacular Muy lindo tamaño, ché Muy lindo La verdad que sí Sí, sí Eso estaba garantizado Faltaba el pescado Y bueno, luchar un poquito con el yuyo Ahora temprano Después va a calmar Y Dios quiere Estos amigos pescadores son guardavidas El complejo de guardavidas Cuidados y otros no Pero bueno Acá está la compañera Ciel Y allá tenemos a compañero pescador En vivo En vivo, caña en mano A ver si tenemos pescado Lindo equipo para estar adentro del agua Es algo que yo no tengo Así que bueno Lo que tenemos Se ve en la línea Apenas sale la línea Vemos que, ¿ven? Hay mucha basura Bastante basura Eso Va a joder un rato Hasta que se corra Ven, azul abajo Cargado basura En realidad la basura Está bastante cerca Cuando traemos Se arrastra Vamos, vamos El triplete, vamos Va a no ser menos Triplete allá Triplete acá Escuchame Perfecto Cuidados Por el Meth Todes Turics Todes arrastra Todes El tamaño del pescado Todos iguales Impresionante Y capaz que es un panzón Si, es un panzón es Bueno, acá estamos con los chicos De Mar del Plata Buen día, mi nombre es Marcelo Bueno, acá gracias al amigo Miguel Que la verdad hay que hacerle publicidad Porque Miguel la tiene reclara La tiene reclara, no, hay que decirlo Hay que decirlo, Miguel sabe El que quiere venir a pescar a San Blas Hay que ir a verlo a Miguel Hicimos una excelente pesca Muy muy buena pesca Agarramos 20 y pico de pescado cada uno Muy muy buena pesca, un día espectacular Muchas gracias Bueno, mi nombre es Gustavo Bueno, ya está, la cometería en la mano No, espectacular, verdaderamente es así Gracias a vos, pescamos Y bueno, qué te puedo decir, espectacular La verdad que una experiencia Que uno sueña en Mar del Plata Con una pesca así y bueno, pudimos hacerla Realmente fabuloso el lugar Fabuloso el tiempo Gracias a Dios dentro de todo Y ni hablar de la pesca Y la compañía Exacto Y el compañero Y mirá, mi nombre es Gustavo Le tengo que decir gracias Este es uno de los más chiquitos Para que tengas una idea Y bueno, acá hay que venir Tres días, pescar, contratar a Miguel Y muchachos Bueno, gracias, pero no Este es el posible Lo más importante, ¿van a volver? Bueno, por supuesto Y hablá Pará Yuma Sí, protagonista Que sale en la foto Bueno, gracias chicos por venir Que estés bien, Miguel Gracias a vos Gracias a vos De verdad Bueno, Fer, ¿qué pasó? Bueno, Miguel Estaba buenísima De mucho tamaño Esa es la diferencia hoy, ¿no? La diferencia en tamaño Y bueno, en cantidad también Y el otro día Por ejemplo De entrada no salía tanto Salió cuando se vació Y ahora salió continuamente Buen dato Y buen tamaño Mucho tamaño Buen dato Y no tuvimos tanta basura No, al principio un poquito Y después se fue Así que bien Y hoy se cortó antes Sí El otro día picó mucho abajo Y ahora no Sí, sí Pero bueno Pescón te mandaste Te felicito Bueno Gracias, Miguel Como siempre Muy bien Así que Muy recomendable